Solo el año pasado las exportaciones de cacao sin procesar superaron los 60 mil quintales y las proyecciones para este año es duplicar esta cifra que representarían de 12 a 15 millones de dólares en exportaciones. El año pasado se exportaron 69 mil quintales, este año estamos proyectando alrededor de 120 mil quintales. Es importante recalcar que la mayoría de este cacao está en manos de pequeños productores, pero esto también ha abierto a los productores medianos y grandes a comenzar a sembrar. Por eso te digo, hoy por hoy ya tenemos 19 mil 500 manzanas, que hay muchos productores grandes que se están metiendo y medianos que se están metiendo en esta ciencia. Cabe mencionar que el 58% de la producción de cacao nacional se exporta hacia Europa, siendo Alemania uno de los países que más demandan este producto para producir chocolates finos. La empresa Ingeman, de capital danés y radicada en Nicaragua, es una de las principales exportadoras de cacao fino. Trabajamos con cooperativas, normalmente aglutinan entre 25 y 30 socios cada una, son 5 cooperativas, y también trabajamos con productores independientes, incluso empresas. No te sabría dar un dato tan exacto, pero sí hay más de 300 productores involucrados. ¿Es el mercado que tiene el rumbo? Europa, principalmente Europa, pero también hay, actualmente se está expandiendo un poco y ventas a Japón incluso, Estados Unidos, diferentes destinos. Definitivamente vamos a seguir exportando materia prima en este rubro hasta que tengamos la producción para poder transformarla y poder exportar ya un producto terminado. Para el 2006, la producción de cacao por manzana era de cuatro quintales y en la actualidad el rendimiento es de ocho quintales por manzana. Sin embargo, países como Guatemala producen hasta 45 quintales de cacao por manzana. Para que Nicaragua alcance este nivel, se necesita mejorar la genética de las variedades de cacao, adaptar el sistema de cultivo al cambio climático y plantar al menos 800 plantas de cacao por manzana. Cualquiria Chavarría, Notivos.